Hola, va a comenzar la charla de legalidad de la prueba tecnológica indiciaria, cuando tu papi es un hacker. La charla la van a dar Amador Aparicio y Juan Carlos Fernández, ambos son profesores en el máster de la Universidad Castilla-La Manzano. Y bueno, Amador Aparicio es ingeniero informático y Juan Carlos Fernández es abogado. Un aplauso. Bueno, muchísimas gracias por la presentación. Muchísimas gracias a todos los que os habéis quedado y a la organización de Rutezcom por haber confiado en nuestra charla. Sí que me gustaría que quedara presente que papi somos los dos. Me has apuntado a mí, pero realmente papi somos los dos. Entonces, mi nombre es Amador Aparicio y bueno, aparte de dar clase en la Universidad de Castilla-La Mancha, en el máster de ciberseguridad y de la Universidad Europea de Madrid, bueno, pues soy una cosa un poco rara en este ámbito, que soy profesor de formación profesional en un colegio de Palencia que es Salesianos de Villamuriel. Y desde el año 2013, bueno, pues vengo colaborando con Telefónica dentro del programa de captación de Talentum, en Talentum Startups, que se llamaba inicialmente. Y bueno, el año pasado, bueno, este año, mejor dicho, estoy viendo a algún compañero por ahí, bueno, pues he tenido la suerte de recibir el reconocimiento de Chef Security Envoy en el Empath. Y la verdad es que estoy muy contento. Y bueno, si queréis contactar conmigo, bueno, pues ahí tenéis mi perfil en MyPublic Envoy. Y bueno, nada, yo vengo aquí a complementar a un grande amador que se puso en contacto y dice, estoy haciendo una investigación, no sé bien el tema legal hasta dónde llego. Creo que es un tema que en el mundo técnico os pasa. Empezáis algo, no sabes si estás incurriendo o qué legalidad va a tener. Y he dicho, bueno, tú investiga y con base a lo que hagas, yo con mi perfil, vengo de un perfil background técnico. Y bueno, vi que había muy pocos abogados con ese tipo de perfil y dije, bueno, pues no lo digas, sino hazlo. Y nada, en estos últimos siete años, pues un técnico del COU, de Ciencias Puras y Física, Química y Dibujo Técnico, pues se pone a estudiar Derecho y lo saca. Y nada, ahora estoy arrancando mi proyecto, Tecnogados, para ser ese despacho referente en esa materia, un tema bastante técnico. Y lo que voy a dar es intentar la seguridad jurídica de la investigación de Amador para que tenga una validez en caso de que tenga que aportarse posteriormente a un proceso judicial. Ese es mi tema que voy a complementarle a él. Vale, como en todo, pues el caso que nosotros os vamos a presentar es un caso real. Es un caso real y el ánimo que tenemos de presentaros esto, bueno, pues es un poco compartir con vosotros, porque seguramente algunos de los que estáis aquí conocéis a alguien o puede que incluso hayáis sufrido lo que nosotros vamos a contar aquí. Os digo esto porque, bueno, como siempre hay un elemento catalizador o hay un elemento de inicio que en esta investigación, como decía Juan Carlos, bueno, pues es una conversación en Instagram entre dos personas. No sé si se lee muy bien, pero básicamente os leo lo que pone ahí y después os voy a contextualizar. Hay alguien, bueno, que tiene un avatar ahí, que sale un poco morado, después os lo voy a poner un poco más grande, que básicamente dice, ¿quieres una? No sabemos muy bien, ¿quieres una? Pero algo le está ofreciendo, parece que ofrece algo. Y hay otra persona que está en este lado de aquí, en el lado de la derecha, que dice sí. Y no se ve muy bien, pero vale. Dice, ¿eres de PS4? Se hace un entero, le pregunta, ¿no? Dice sí. ¿Eres legal? Dice, claro que soy legal. Y básicamente no se ve muy bien, pero lo que le está pidiendo aquí son unos datos de acceso, o al parecer, que no estoy viendo nada, ¿no? Ahora, sí, vale. Bueno, pues básicamente lo que le está pidiendo son unos datos de acceso a algún sitio que está relacionado con la PS4, ¿no? Entonces, esta persona, la verdad es que aquí no se ve muy bien, pero básicamente lo que va a hacer es darle esos datos de acceso al, os lo adelanto ya, a un portal de juego online que tiene la PS4, porque confía en otra persona, porque le promete algo. Entonces, le da unos datos de acceso y básicamente la otra persona que le ha pedido esos datos de acceso porque le ha prometido algo, bueno, pues aparte de no quedar contento con esa información que le ha proporcionado la víctima, lo vamos a llamar así, pues también le está pidiendo los datos de acceso a su cuenta de Instagram. Después hay otra pantalla, otra captura o otra evidencia, como os dirá Juan Carlos más adelante, que básicamente aquí la persona ya se siente que la han engañado y hay una conversación ahí que dice eres un cabrito confiado en ti, eres mala persona y la persona que le ha robado esa información, que le ha robado esos datos, pues básicamente lo que le está diciendo es soy bueno. Y esto es una conversación del día 24 del 11 del 2019, que es sábado, me parece, si no es un sábado es un viernes. Bueno, pues con estos hechos lo que nos dice la jurisprudencia es que cuando un hecho no tiene una prueba directa y se va a construir en base a indicios, pues hay que probar ciertos tipos y ciertos requisitos. El primer requisito va a ser, hemos visto que esto va derivado de una estafa, que lo vamos a ver más adelante, y aquí lo que nos venimos a hacer a ilusión es cómo en los tribunales está pivotando el tema de prueba y evidencia. Guardar un dato estadístico, Unión Europea, el 85% de los casos penales en la Unión Europea llevan un componente electrónico. Al final ese tipo de evidencias tiene sus propios requisitos y especialidades. E incluso se empiezan a regular derechos que no existen en la Constitución, como es el derecho al entorno virtual, porque realmente al final le hacemos gran parte de ahí. Tenemos el derecho a la protección de la informática, protección de datos, intimidad, etcétera, las comunicaciones, pero empezamos a tener ese derecho que la jurisprudencia no lo reconoce. Y lo que os decía, partimos de un hecho, un hecho objetivo que tiene que quedar totalmente acreditado, y ese hecho acreditado del que vamos a partir es un hecho en el cual encaja dentro de un tipo de estafa. Necesita haber un engaño suficiente y vemos efectivamente cómo se le engaña a alguien prometiéndole algo que no se va a llevar a cabo. Vemos luego que tiene que haber un error esencial, o sea, yo te doy eso, pero realmente te doy eso para otra opción y tú utilizas esa información que estoy dando para provocarme un desplazamiento patrimonial, que es el tema de estafa en el que encaja. Alguien te quiere engañar para tener un rédito económico y existe ese ánimo de lucro. Entonces, bueno, pues eso es lo que tenemos que ir probando a lo largo de este asunto para que efectivamente el tipo penal encaje en el hecho de estafa y podamos acreditarlo y ponerle esa cara. Claro, cuando nosotros, bueno, pues tenemos este caso y queremos empezar a, bueno, pues a rascar un poco realmente qué es lo que está pasando, lo primero que hacemos, porque no tenemos 20 años ya, yo cumplí ayer 41 y Juan Carlos, bueno, pues anda por ahí también. Entonces, lo primero que hicimos fue analizar desde qué perfil, en este caso de la red social de Instagram, bueno, pues estaba engañando a gente vulnerable, ¿no? Y como podéis ver ahí, es un perfil, o era un perfil, mejor dicho, que ponía close gratis, que también hemos tenido que investigar qué era eso. Tiene un avatar bastante característico. Mis chavales cuando ven esto en clase se vuelven locos, porque todo el mundo que juega al Fortnite, pues yo creo que entiende lo que puede ser esto. Y básicamente lo que se ve ahí es que no tiene muchos seguidores, o sea, que eso puede dar la sensación de que ha sido un perfil que no tiene mucho tiempo de vida, que ha sido creado recientemente para algún film que parece que no es muy lícito, y que el anzuelo que están utilizando, que utiliza alguien, porque todavía no sabemos quién es, es consigue close gratis, quieres close gratis, hablemos por privado, Fortnite y un corazón. Entonces, claro, nosotros pensamos que esto puede ser para la gente que juega a este tipo de juegos utilizando la PS4, como veíamos antes, un anzuelo bastante interesante, y sobre todo a perfiles que puedan ser o menores que puedan ser vulnerables. Cuando rascamos un poco de esto en Internet, pues claro, lo primero que hacemos es copiar ese nombre de perfil en Google para ver qué es lo que sabe Google o con qué términos de búsqueda lo está relacionando Google. Y si os he dicho antes que la investigación la hemos presentado, la hemos, perdón, la hemos iniciado, las pruebas que os ponía antes en la conversación del chat de Instagram en el 24 de octubre, fijaros que ahí hay una captura, que si la memoria no me engaña, me voy a dar la vuelta, por si acaso, es del día 21 de octubre del año 2019, donde hay alguien que alerta bajo un comportamiento raro de que esa persona que se esconde detrás de esa identidad digital bajo la red social de Instagram, bueno, pues hace cosas al parecer turbias y ya está solicitando que la propia red social le denuncie o denunciarla a través de la red social para que sea bloqueado. Aparte de eso, claro, teníamos que saber por qué eso del glow gratis podía ser interesante para los jóvenes y una de las cosas que hemos hecho, bueno, pues es un poco hacer un trabajo de campo para ver qué narices es eso, ¿no? No sé si se oye, pero bueno, al final es un personaje de un juego, en este caso es el Fortnite, y fijaros que debe tener unos poderes, vuela y todo, pero claro, yo al final tengo que comprar para poder utilizar este personaje dentro de ese juego, imagino que para jugar online con más gente, y si yo quiero poder eso, si quiero comprar algún personaje o algún juego, pues tendré que realizar un pago, ¿no? Baila y todo, no es como la música de antes, pero bueno, también ahí tiene su gracia el personaje, ¿no? Vale, pues con eso vamos a, mi parte legal va a ser la de sobre todo en dos sentencias, totalmente actuales y recientes, una de finales del año 19, y otra la de la licitud de la prueba por particular, que es de este mismo año. Entonces, ¿qué nos está diciendo el Supremo y crea jurisprudencia en este aspecto? Es, no tenemos un hecho directo para acreditar los hechos, pues ahí se puede basar y se puede romper la presunción de inocencia de una persona a través de una prueba indiciaria, ¿y qué requisitos tiene que tener? Pues primero hay que probar el hecho base, que lo tenemos, o sea, tenemos ese engaño que se ha producido a ese menor, tenemos saber que ese hecho es punible, o sea, que está regulado, que es un delito en la fecha en la que se comete, que en temas tecnológicos, pues hay veces que va por encima del delincuente a la legislación y entonces podría quedar esa conducta afuera, tenemos algún ejemplo de esto. Tenemos que hacer una actividad y que sea probatoria y que sea variada, o sea, que haya varios indicios y no sea solo uno. Probar lo que hemos dicho, los elementos del tipo, cada delito tiene sus propios elementos, el de estafa hemos visto antes los que son, pues esos hechos son los que se tienen que quedar acreditados. Tiene que haber una concatenación lógica entre un indicio y otro, partiendo del indicio base, o sea, es como respetar esa cadena de custodia de esa prueba, pues el hecho indiciario es igual. Un indicio tiene que llevar a otro y en ningún momento se tiene que partir esa cadena porque si no, efectivamente, las investigaciones que vayan hacia adelante no podrían y no tendrían esa seguridad jurídica de quedar acreditadas antes. Que los hechos sean racionales, o sea, dentro del desconocimiento que podría tener un perfil no técnico, como podría ser el juez, pero él sí tiene que tener claro qué es lo que se ha hecho y entenderlo. Y el fin de ese es llegar a identificar a una persona que será el investigador al que podremos imputarle los hechos. Bueno, pues ya sabemos que esa cuenta que se utiliza desde Instagram pues pertenece a un personaje de un juego de un Fortnite que parece que es algo muy deseado por los jóvenes y eso les vuelve vulnerables. Pero una de las preguntas que nos surgió a nosotros es que el interés que pueda tener una persona para robar los datos de acceso al portal de la PS4 y no robar los datos de acceso a la red de Instagram, aunque lo he intentado también. Es decir, ¿qué es lo que puede esconder dentro del portal de la PS4? Entonces, para eso lo que hicimos fue preguntarle a Google y fijaros con esa captura de pantalla. Claro, yo esto lo he tenido que buscar porque yo no soy un jugón. Yo me acuerdo que mi juego favorito era el Snow Bros. No sé si alguien la ha conocido. No tienes 20 años tú, ¿no? O sea, que me hacía 3 millones de puntos y me pasaba las 52 o las 53 pantallas. Entonces, aquí he tenido que hacer un trabajo de campo. Estaba a punto de comprar una PS4 incluso, ¿no? Pero fijaros que aquí lo interesante es esto de aquí. Bueno, juega a otro nivel con las opciones online. O sea, que parece que es un portal que te permite jugar de manera online en tu casa, de manera muy cómoda con otros jugadores sin que tengan que estar en tu casa, ¿no? Entonces, aparte de eso, bueno, pues, decidimos crearnos una cuenta. Para eso, bueno, pues, pusimos esto de aquí en Google. O sea, una búsqueda súper complicada. Y el primer término que nos devuelve, bueno, pues, parece que es la página de acceso al portal de juego online de la PS4. A partir de aquí, bueno, pues, te permitía sin tener lo que es la PS4, o crearte una cuenta nueva. Sí que es verdad que te pide un usuario y una contraseña. Entonces, nos creamos una cuenta nueva. Y aquí ya vimos, bueno, pues, que había una opción que era la gestión de pagos. O sea, que aparte de tú poder jugar a juegos con gente de manera online, bueno, pues, también ya había temas de dinero, ¿no? Temas de dinero que quizás es lo que para una persona o para un atacante, pues, haga interesante ese tipo de perfil de víctimas para obtener estos datos, para poder acceder a cosas como, fijaros, la gestión de pagos que está aquí. Pero, básicamente, como la tarjeta de crédito o la tarjeta de débito. ¿Por qué? Porque se puede vincular, imagino que para hacer compras en juegos o para comprar poderes en determinados juegos, bueno, pues, se puede añadir un método de pago que puede ser una tarjeta de crédito, PayPal o una tarjeta virtual. Una tarjeta virtual. Sí que es verdad que aquí no hemos hecho la investigación de tú, una vez que vinculas una tarjeta a un número de tarjeta de crédito, si después lo puedes desvincular o no. Eso no lo hemos hecho, pero, bueno, consideramos que aquí lo interesante para un atacante, pues, es obtener los datos de acceso a este portal precisamente para intentar acceder a esto de aquí. Y una cosa muy curiosa, que sí que es verdad que el portal te permite, aunque alguien más que tú conozca el usuario de la contraseña de acceso, habilitar los segundos factores de autenticación y, al parecer, esta víctima, pues, no lo tenía habilitado. Bueno, pues, por seguir haciendo algún tema legal, hay que distinguir lo que es un indicio de una sospecha. O sea, podemos hacer algún estudio de ingeniería y en el cual nos puede valer ciertos tipos de estudio para esa investigación, pero para poder probar no vale sospechar. El tribunal nos está diciendo que tiene que ser un indicio, un indicio superior a la sospecha. La sospecha es algo subjetivo en el cual no puede acreditarlo. Entonces, hay que acreditar esos temas, que es lo que vamos a ir haciendo. Vamos a partir de hechos mediatos, o sea, hechos probados, y vamos a ver hacia dónde vamos. Decía antes igual, y lo repito, es la ley de la lógica. Hay que ir a hacer una hipótesis, ¿vale?, para que sea totalmente trazable. Y, sobre todo, el tribunal tiene ese plus de, a la hora de hacer una resolución, como vamos a ver al final, de motivar esta resolución. Cuando no hay una prueba directa, efectivamente, y hay un hilo conductor, se tiene que probar el primer indicio y, a partir de ahí, el tribunal tiene que probar el indicio, motivarlo y seguir con esa discusión lógica para que esa sentencia sea o pueda llegar a ser condenatoria y enervar esa presunción de gracias. Eso es lo que nos está pidiendo y es lo que vamos a ir construyendo a lo largo de la charla. Bueno, aquí nos dice también que normalmente es un proceso de prueba indiciaria que es complejo. O sea, es difícil hacer una prueba indiciaria que nos lleve a una sola persona. Vamos a ver si podemos concluir la investigación identificando a una persona o a un grupo de personas. Entonces, vamos a reconstruir esos hechos, vamos a hacer, como hemos visto con Amador, esa recolección de indicios, vamos a volver, como hemos insistido, a esa cadena lógica de hechos, vamos a partir de hechos mediatos a hechos inmediatos con esa investigación, lo cual ya se queda aprobado el siguiente hecho y de ahí al siguiente y vamos a ver cómo poco a poco podemos construir esa prueba. Siempre manteniendo lo que se denomina el principio de mismicidad, que es cuando se hace una pericial de una evidencia digital, hay que probar que la prueba original que está en ese sitio es la misma con la que se hizo esa pericial. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en este principio es hacer una tractabilidad lógica desde el hecho inicial hasta el hecho final en el cual vamos a determinar la identificación de esa persona. No te has puesto la corbata, por lo que veo. Sí, no me he atrevido. Tengo una corbata verde ahí, pero no me he atrevido. Si os fijáis que a la vez que habla Juan Carlos se enciende ahí un monigote con corbata, que imagino que le representa, ¿no? Y cuando hablo yo, bueno, pues aparece un monigote al lado diferente, pero sin corbata. Entonces, para contextualizar un poco, está bien pensar qué es lo que tenemos hasta este punto, ¿no? Bueno, pues fijaros, tenemos a alguien que se esconde bajo un perfil falso en una red social muy utilizada por menores que es Instagram. Aprovechando el anonimato, parece que se dedica a robar datos de acceso, en este caso, al portal de juego online o de compra online de juegos de la PS4, que alguna vez, pues imagino que alguna de sus víctimas eran menores también. Y tenemos un menor que ha confiado en esta persona y le ha cedido o le ha regalado los datos de acceso al portal de la PS4. Y, lógicamente, bueno, pues tenemos un padre, una madre que está muy cabreado, ¿no? Porque ve que a su chaval le han engañado y puede que el padre incluso haya vinculado su cuenta o su tarjeta de crédito a ese portal. Entonces, cosas que nosotros como padres o como madres podríamos hacer. Bueno, pues podríamos intentar hablar con la persona que ha estafado al menor para ver si realmente le puede devolver lo que son los datos de acceso. Le podríamos dar un par de hostias también. Ahí he puesto una paliza, pero claro, tenemos que saber quién es la persona para poder mandar a alguien a eso que pone ahí, que estés viendo. Bueno, podríamos denunciar a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero si queremos hacer el paso anterior, bueno, pues nosotros tenemos que identificar quién se esconde detrás de esa identidad digital. Es decir, un proceso de doxing. Vamos a decir, tú eres la persona, tú eres la persona de verdad que se esconde bajo este perfil digital. Y, de hecho, la investigación nuestra va a ser tratar de identificar a una persona que está utilizando una cuenta de Instagram, para ver una identidad digital, pues para engañar a otras víctimas. Vale, pues aquí vemos que para poder condenar a una persona, pues efectivamente hay que hacer una prueba y nos dice el tribunal que hay que construir esa serie de pruebas lógicas y que sean válidas. Vamos a luego hacer una referencia a una sentencia cuando el particular es el que la aporta, porque eso es un tema muy interesante, que es el que vamos a tratar de especificar aquí. No es lo mismo que aporte una prueba o es una investigación de cuerpos oficiales, que es cuando es un particular. Y nada, aquí vamos a intentar, aquí no me pone la mano yo la sentencia. Esta sentencia es reciente y es de, os acordáis todos los papeles de Falcani, este trabajador que trabaja en la banca suiza, que cogió titulares de cuentas posiblemente opacas, con ánimo de vender esas cuentas en el mercado negro. Entonces, bueno, pues se detuvo a esa persona y entonces ese tipo de pruebas, pues se aportaron al proceso y en principio, pues claro, ese particular que obtuvo esas pruebas las ha tenido de forma ilícita para aportarlas al proceso. Entonces, aquí el Supremo ha venido a especificar y a crear un tema para mí bastante interesante y en el cual no trata de la misma manera cuando el que aporta la prueba es un particular que el que la aporta cuando son fuerzas y cuerpos de seguridad o el poder público. Entonces, distingue. Entonces, dice que efectivamente lo que va a tratar de probar es ir hacia un proceso justo y va a ponderar qué derecho el particular ha vulnerado y ver qué derecho o qué consecuencias tiene el proceso para ser capaz de ponderar y ir a un proceso justo y no a un proceso donde la prueba que se ha aportado es ilícita, por así decirlo. Entonces, el artículo 11.1 está claro que es violentar violentar es algo, tienes que violentar sobre un derecho el cual sea bien por intensidad del derecho o bien no es vulnerable, o sea, es algo más ese plus de gravedad y sobre todo está hecha para que esos poderes públicos no hagan ese abuso excesivo de obtener esas pruebas y claramente cuando son ese tipo de, el poder público el que obtiene cualquier prueba con vulneración de derechos se sacan fuera del sistema pero aquí viene a dar esa distinción. Entonces, bueno, vamos a ir construyendo efectivamente esta característica de cuando un particular hecho base es, Amador está cabreado y lo que no piensa en el momento de arrancar es crear una prueba, que eso está muy claro o sea, si tú desde el momento cero lo que quieres hacer es crear una prueba para aportar a un proceso posiblemente esa prueba no sea válida pero no es el caso el que quiere hacer esa negociación o llegar a identificar a esa persona para recuperar esas claves y vamos a ver qué encuentra a lo largo de la investigación para si efectivamente puede llegar el momento de presentarlo porque lo que ha empezado por una estafa habiendo un mayor y un menor podemos pensar en qué puede acabar también o sea, puede haber otro tipo de penales que nos encontremos por el camino. Claro, yo no había hablado con él y esto me lo podía haber contado antes de seguir haciendo cosas. ¿Cuántos de los que estáis aquí conocéis a alguien o habéis sido víctima de esto, de un caso parecido a esto? ¿Este de aquí? Vale, pues unos cuantos, ¿no? ¿Qué es lo que podíais o qué se os ocurriría hacer en el momento en el que estamos? Bueno, pues básicamente con la información que tenemos vamos a bichear a Instagram para ver si Instagram sube o sufre fugas o leaks de información y a ver qué información extra nos puede aportar para ir sumando en la investigación. Entonces una cosa que le pasa a Instagram muy curiosa es que cuando tú te das de alta y utilizas una cuenta de correo electrónico si esa cuenta de correo electrónico está usada o ha sido utilizada, pues Instagram te lo va a decir. Es decir, por ejemplo, ¿os acordáis del nombre? Que era Glows Gratis. Glows con cuatro S y gratis con tres, todo junto. Bueno, pues si nosotros, y lo podéis probar, pues si os intentáis crear una cuenta con esta dirección de correo electrónico, fijaros que todavía no hemos hablado de la dirección de correo electrónico, pero Instagram nos está dando pistas de que una dirección de correo electrónico está siendo utilizada o se ha utilizado en un perfil de Instagram. Y es una cuenta de correo electrónico de Gmail. ¿Cuánto de vosotros estáis pensando cada vez que veis una cuenta de correo electrónico de Gmail que pueda estar vinculado a algún dispositivo de tipo Android? Bien, bien. Lo mismo pasa con el nombre de usuario. Pero bueno, fijaros antes, que si ahora mete una cuenta de correo electrónico que no está siendo utilizada o no se ha utilizado previamente, aunque el perfil no esté, pues Instagram nos dice que podemos utilizar esa cuenta de correo. Cuenta de correo que no puedes utilizar porque ya existe o se ha utilizado y cuenta de correo que puedes utilizar porque todavía no ha sido utilizada. Vale. Y lo mismo pasa con el nombre de usuario. Vamos a ver. Vale. Fijaros que si a mí se me ocurre poner este nombre de usuario, me dice que no puedo utilizarlo porque se está utilizando o ha sido ya utilizado aunque la cuenta se haya eliminado. Y si, por ejemplo, pongo este de aquí, pues me dice que ese sí que lo puedo utilizar porque todavía no ha sido utilizado en un perfil de Instagram. Tenemos una cuenta de correo electrónico que ha sido utilizado. Glowusgratis.gmail.com pero no tenemos la certeza de realmente si esa cuenta de correo electrónico se corresponde con este nombre de usuario. Vale. ¿Qué es lo que vamos a hacer por si acaso para empezar a tener más información todavía? Bueno, pues vamos a rascar un poco a Google, a Gmail porque también tiene fallos o tiene fugas de, tiene leaks, fugas de información. Entonces, si nosotros nos vamos a... Ahora, antes de que continúe el amador, es decir, hay que tener en cuenta que al final lo que cuando se aporta un prueba es un proceso, no vale de que yo haga un medio de prueba y la otra parte no tenga derecho a probar porque al final yo estoy generando una prueba que la otra parte ni siquiera tiene ese conocimiento. Entonces, la ley te dice que hay que hacer un principio de igualdad. O sea, tú podrás aportar esa prueba y luego yo tendré derecho a poder probar o contrastar esos hechos que tú has hecho. Entonces, hay que equilibrar. O sea, y es el problema que está. Ahora, hay un desequilibrio porque todo está digitalizado y son muchos los particulares los que están aportando ese tipo de pruebas produciendo un desequilibrio en el proceso. Entonces, si el tribunal entiende que hay tal desequilibrio en el proceso que hay un medio de prueba y la otra parte no ha tenido capacidad de prueba pues podría decir efectivamente alegar la otra parte que se ha vulnerado su derecho a la inocencia porque no se le ha dejado participar en ese proceso de prueba. Entonces, hay que ir equilibrando ese tipo de pruebas sobre todo basados en principios pues eso que decimos de proceso justo y de igualdad. Y ahora ya va a empezar con la investigación a ver a dónde me llevo. Vale, el título de la charla decía de padre impulsivo, como habéis visto que uno se emociona aquí empieza a pasar diapositivas y bueno, se estaba hablando de la cuenta de correo que todavía no tenemos la certeza si está vinculada a ese nombre de usuario en Instagram. Y yo estaba diciendo que Gmail bueno, pues también tiene los leaks las fugas de información. Entonces, si nosotros cogemos la cuenta de correo que al parecer se utilizó o fue utilizada en un perfil que puede que exista o puede que no exista porque ha sido eliminado pues fijaros sin poner nada más automáticamente en Google bueno, pues nos dice que existe nos da ahí información de un avatar o sea, que es un avatar muy parecido al avatar que se estaba utilizando en la cuenta de Instagram y aunque no tengamos la certeza de 100% pues nos da bastante información y bastantes pistas. Y aparte de eso bueno, pues al parecer es una cuenta de correo electrónico que está o ha estado vinculada a un dispositivo electrónico de esta marca y de este modelo. O sea, que incluso podría tener la sensación de que fuera una cuenta de correo electrónico que está vinculada a un dispositivo móvil incluso podría ser la cuenta de correo electrónico personal de una persona. O sea, fijaros que nos está diciendo que la cuenta existe marca y modelo del dispositivo y por si no fuera eso poco vale, pues nos está diciendo que el número de teléfono de este dispositivo pues acaba en 11. Esto lo sabíais, ¿no? ¿Qué pasan estas cosas? ¿Cuántos lo sabíais esto? ¿Lo utilicéis Google? Bueno, da igual. Vale. Más cosas interesantes. Ya que hemos rascado en Instagram y hemos rascado en... Esto lo sabéis porque escribí un artículo que he contado estas cosas. Bueno, da igual. Bueno, pues aquí vamos ahora a sacar información de Instagram. Entonces, claro, nosotros tenemos que coger el perfil de Instagram y claro, lo chulo sería saber cuál es la cuenta de correo electrónico de verdad y aparte de eso si podríamos sacar más información. Entonces, de las pruebas que hemos hecho con técnicas OSIN y con técnicas de inteligencia hemos encontrado una herramienta muy chula que es esta herramienta... Mierda. Que es esta herramienta de aquí. Vale, Sport Ninja. ¿La conocéis? Vale, que básicamente lo que te permite es exportar la información de los seguidores de una cuenta o de las personas a las que tú sigues. Y es una herramienta muy curiosa porque si tú consultas la información lo que te dice esta cuenta es que tú te puedes descargar información que esté relacionada con temas de empresa, información empresarial, es decir, cuentas de correo electrónico de carácter empresarial y al parecer, claro, el modelo de negocio y aquí Juan Carlos me echaron a manos que, claro, si una cuenta de correo electrónico no es empresarial y es personal, pues yo creo que ahí Instagram pues tiene una movida y es más, y si aparte de eso también es capaz de proporcionarte el número de teléfono de una persona que lo ha vinculado a Instagram porque Instagram te ofrece la posibilidad para crearte una cuenta de que si no quieres proporcionar una cuenta de correo electrónico, no comercial, sino para crearte el perfil de Instagram y prefieres joder, y prefieres proporcionar tu número de teléfono móvil, pues puede que esta herramienta también te proporcione ese dato de carácter personal. Es que aquí con esa justificación vemos porque al final estamos todos con el reglamento de protección de datos muy sensible, pero vemos efectivamente que la protección de datos no afecta a los datos públicos de una empresa como viene aquí la justificación. Entonces, la justificación que tiene la herramienta es que yo te voy a facilitar los datos de contacto profesionales de la empresa que está aquí. Pero bueno, vamos a ver si efectivamente qué dato luego facilita, pero esa es la justificación que tiene inicial la herramienta para hacer esa técnica de obtención de datos. Claro, las pruebas que nosotros hemos hecho porque tiene una parte gratuita es que tú te puedes descargar información de las personas a las que tú sigues o de las personas que a ti te siguen. Entonces, la versión gratuita te permite hacer un scrapping, un raspado de información de las 20 primeras personas que a ti te sigan o las 20 primeras personas que tú sigas. pero si pagas una cantidad económica que no es muy alta, pues de 20 puedes pasar a poder hacer una descarga de 30.000 perfiles de información de 30.000 perfiles que a ti te siguen o de información de 30.000 perfiles que tú sigas. Nunca lo puedes hacer de ese perfil en concreto, pero basta coger un perfil de los que a ti te siguen o tú sigas y hacer el mismo proceso para obtener la información del perfil que nosotros estamos buscando. Entonces, yo he hecho pruebas con mi perfil, bueno, he hecho pruebas con mi perfil y al parecer con otro perfil que está aquí. Es una, ¿no? Entonces, claro, esto es muy curioso porque toda la información que esta herramienta se va a descargar y que puede que haya datos de carácter personal, no sé si se aprecia muy bien, pero es información que la va a almacenar en la nube de Google. O sea, que si son datos de carácter personal, automáticamente, pues puede que se les esté pasando a Google. Sí que es verdad que yo personalmente no me he leído cuáles son las condiciones o los términos de uso de Instagram para que tú aceptes o que tú sepas que Instagram, pues bueno, pues hace estas cosas o regala esta información a cambio de llevarse una cuanta, no lo sé, no lo he hecho nunca, Pero cosas que nos han sorprendido haciendo un poco de scrapping en la gente que a mí me sigue y que algunos yo creo que estéis aquí, bueno, pues fijaros, aparte de estar en el sitio donde yo trabajo, pues bueno, hay cuentas de correo electrónico, esta es una cuenta de Gmail, o sea que no sé si es una cuenta corporativa o de negocio, es una cuenta de Gmail y aparte de eso, bueno, pues parece que esta persona de aquí pues ha vinculado su número de teléfono en el proceso de creación de Instagram, lo mismo que esta de aquí, lo mismo que esta de aquí, y bueno, pues fijaros que aquí, bueno, aquí aparece Joker, que no creo que sea una cuenta de correo corporativa, sino más bien personal, o sea que fijaros la cantidad de información que me está proporcionando esta herramienta, yo tengo 129 seguidores, no tengo muchos, pero fijaros que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, de 8 hay 1, 2, 3, 4 teléfonos, o sea que la mitad más o menos, vale, pero no he hecho toda la tendencia. Claro, y una vez que tengo esto, la cuestión aquí es que si me he gastado un dinerillo, bueno, pues voy a coger a uno de los seguidores de ese perfil que parece que está estafando a menores, con los datos de la PS4, voy a juntar los dedos y voy a ver si puedo obtener información. ¿Y qué pensáis que es lo que ha pasado? Pues que fijaros, que al final, pues aquí aparece, bueno, fijaros que el perfil es IGRS Cádiz, o sea que igual tiene que ver algo con Cádiz, y que, bueno, aquí aparece el nombre de una persona, que puede que sea real o puede que no, pero desafortunadamente, bueno, aquí aparece una cuenta de correo electrónico, ¿vale? Pero aquí aparece un número de teléfono que empieza por 3-4, o sea que es de España, y acaba por 11. Y acaba por 11. Cosas que vosotros haríais teniendo un número de teléfono de alguien. Ya no hay una cuenta de correo electrónico, que después lo veremos. ¿A cuántos de vosotros pensáis que es una buena idea coger ese número de correo electrónico, darlo de alta en vuestra agenda de contactos para ver si tiene alguna foto de perfil en su WhatsApp? Y encima aparece su nombre y lo tiene público. Puede ser interesante, ¿verdad? ¿Qué sorpresa nos llevamos nosotros? Pues que hicimos es, claro, es que puede que tampoco le llegue una notificación de que alguien te ha agregado y que como tengas la información pública pues te lo van a ver, ¿no? Entonces, claro, nosotros la sorpresa que nos llevamos pues es que esa persona, bueno, pues que el nombre coincide y os contaba, os hablaba antes de Cádiz, ¿no? Entonces, fijaros, que es una foto de alguien que está en una playa. O sea, imaginar desde una playa el hacer este trabajo tumbados en una tumbona, ¿no?, recopilando datos para poder acceder a un portal donde hay datos de tarjetas de crédito de la gente. Os decía antes que, claro, esto con el número de teléfono, con el correo electrónico, ¿a cuántos de vosotros os molaría intentar saber cuál es la contraseña que está vinculada a esa cuenta de correo electrónico? ¿Cuántos de vosotros iríais al servicio de iHive Pawnet o si he sido pauneado porque he utilizado esa cuenta de correo electrónico que está vinculada a un dispositivo móvil en algún tipo, en algún servicio de internet que haya podido ser vulnerado? Bueno, pues mala suerte porque no hay nada. No hay nada. ¿Pero qué es lo que somos? No, gladiadores no, somos hackers, ¿no? Bueno, tenemos alternativas. Entonces, claro, si no está en esta página, pues puede que esté en otra muy famosa que os doy una pista. Empieza por P y acaba por IN y se llama Estebin. También hay que buscar ahí, ¿no? Es decir, si alguien ha hecho el trabajo sucio por ti, ¿para qué lo vas a hacer tú? Estamos en España, ¿no? Bueno, pues fijaros, bueno, que ahí aparece una cuenta de correo electrónico que casualmente coincide con la que podemos estar buscando nosotros y que... Fijaros la fecha, el 21 de junio. Bueno, pues hay una cuenta de correo electrónico que ahí aparece algo de 1982, o sea, que te puede dar un indicio de la edad que pueda tener esa persona también, ¿no? Y, bueno, no sé lo que será 1982, pero os podéis hacer una idea de lo que puede ser. El siguiente paso, una vez que tenemos la cuenta de correo electrónico y una contraseña, ¿cuántos de vosotros pensáis que es una buena idea ir a Gmail y meter esa contraseña? Ninguno. ¿Por qué? Porque me va a llegar una notificación de que alguien más que yo conoce la contraseña, pero y si la vinculamos a un dispositivo móvil, le reseteamos de fábrica, metemos esa cuenta de correo electrónico con esa contraseña, ¿cuántos pensáis que Google me va a mandar un aviso en mi propio dispositivo móvil cuando todavía no está configurado? ¿La habéis probado alguna vez eso? No, ¿no? ¿Cuánta gente más que vosotros conoce la contraseña que tenéis vinculada a vuestra cuenta de correo electrónico que está vinculada a vuestro dispositivo móvil y de donde se están haciendo las copias de seguridad de manera permanente a las dos o las cuatro de la mañana? Pues es buena idea esto, ¿verdad? Tener ahí un dispositivo para poder hacer estas cosas. ¿Por qué? Porque si logramos vincularla conociendo la contraseña, pues fijaros que toda esa información como es el calendario, los contactos, los datos de personas, los documentos, drive, Gmail, automáticamente se está sincronizando para mandarlo a la nube, ¿no? Lo que pasa está en las copias de seguridad. Y aparte de eso, una vez que tú entras, bueno, una vez que tú entras, una vez que alguien entra, una vez que alguien entra, bueno, pues Google te ofrece la posibilidad de hacer la descarga de todos tus datos de la nube, todos los datos que de manera periódica se están subiendo y se están vinculando a esa cuenta o han sido, mejor dicho, vinculadas a esa cuenta de correo electrónico, ¿no? Pero es que aparte de eso, si vosotros os vais a las opciones de la cuenta de Google y os vais al apartado de privacidad y personalización, privacidad sobre todo, bueno, pues ahí hay, hasta no hace mucho tiempo por defecto, se vinculaban lo que es la actividad, es decir, todo lo que tú hacías en la web, aunque utilizaras en el modo privado con Google Chrome, Google lo está cachando permanentemente y sabe, si veis porno, Google lo sabe, ¿vale? Y todo lo que consultéis, Google lo sabe, aunque utilicéis la navegación privada. Sabe el historial de las ubicaciones y sabe todas las cosas que buscáis en YouTube, porque se lo estás dando, ¿no? Entonces, cosas que podríamos obtener nosotros, bueno, pues fijaros, nos podríamos descargar los contactos, el correo electrónico, toda la información que está en el Google Drive y aparte de eso, como también se almacena el historial de las ubicaciones, pues, yo no sé, veis ahí, el sábado 26 de octubre del 2019, alguien parece que cogió un avión, no sé cuántos kilómetros se hizo, pero si yo os pregunto por dónde está esto de aquí, bueno, qué narices lo pone por ahí, ¿no? O sea, es un tío que vive bien, vale, a costa de los demás, vale. Y no solo con esto, una cosa que sí que nos ha llamado la atención es el tipo de búsquedas que están vinculadas a esa cuenta de correo electrónico y fijaros que alguien dice, vamos, ahí pone el, bueno, no sé qué fecha, no sé, vamos, ah, bueno, el 26 de agosto, mira, cómo crear una cuenta de Instagram paso a paso, o sea, que eso me da información de cómo puede ser el perfil tecnológico, incluso la edad o la posibilidad de una persona. Y aparte de eso, bueno, pues, vídeos como, yo que sé, pues, vídeos que están relacionados con Fortnite que, pues, previsiblemente pueden ser o que la información de los vídeos las utilice para poder entablar contactos con posibles víctimas para que les sean los datos de acceso al portal de juego online de la PS4. Y no solo con esto, ¿a cuántos de vosotros os molaría ver el tipo de correos que puede tener esta persona? No hay apuestos, ¿no? Correos como se ve ahí, ¿verdad? Que, bueno, te mando las fotos que me pediste, pero ahora tienes que cumplir tu palabra de devolverme las cuentas, me parece, que es lo que pone. Y esto ya, pues, como que es un poco más turbio. Bueno, pues, aquí vemos, efectivamente, que lo que empezó, efectivamente, por unas contraseñas, no sabemos en lo que puede acabar. Y como ha dicho Amador, esa persona tiene 49 seguidores y puede haber otras 48 víctimas en las cuales ha podido pasar algo similar, que es algo típico. Entonces, pero bueno, esta investigación, bajo mi punto de vista personal, cumple los requisitos de prueba en visibilidad particular hasta un momento. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que los tiene usuario y contraseña y si a partir de ahí él cachara esa información, pues, efectivamente, ahí habría una quiebra a la privacidad de ese perfil totalmente desastrosa, incluso con responsabilidades a hacer. Entonces, ese a lo mejor es el momento de coger y esta noticia confidencial que se tiene de ponerla a disposición de los poderes públicos para que sean ellos los que pudieran continuar esa investigación. Pero aquí hay que tener en cuenta una cosa y la cosa que decir es que cuando alguien presenta unas noticias confidenciales porque a lo mejor quiere mantener la privacidad, lo que nos está diciendo es que el juez no puede justificar esa medida de vulnerabilidad de derechos, es decir, mete usuario y contraseña con base a esa noticia confidencial, puesto que aunque haya mucha credibilidad por parte del poder público, se necesita demostrar y no es un requisito para que se pueda hacer y tampoco pasa y tampoco vale lo mismo para el tema de cuando hay un escrito anónimo. Yo no puedo solicitar una medida vulneradora de derechos fundamentales porque alguien en un escrito anónimo denuncia unos hechos, no. Puede ser el momento de iniciar esa investigación, como vamos a ver, por parte de los poderes públicos y que sean ellos los que acrediten esos hechos, pero no puedes justificar esa medida vulneradora del derecho en ese escrito anónimo o en esa noticia confidencial. Otro tema es vamos a ver en qué deriva la nulidad de prueba, pues deriva si Amador desde el momento cero quiere hacer una construcción probatoria dentro de un proceso penal o sabe que hay un proceso penal y él, de forma particular, quiere hacer prueba, el tribunal dice no es válido, o sea, te vale aportar esos hechos siempre que desde el origen no tenga la finalidad de aportarlos a un proceso penal y siempre que desconozcas que hay un proceso penal detrás de esa investigación. Y tampoco vale el que Amador por sugerencia o encargo de poderes públicos haga esa investigación en el particular y sea él el que tenga esa ponderación de poder continuar esa investigación. Tampoco valdría ese tipo de pruebas si se aportaran. Y el Tribunal Europeo está entendiendo que está cambiando el tema de la doctrina del fruto del árbol prohibido que es una prueba nula si queda nula todo lo que cuelga de esa prueba quedaría nulo ahí y el Tribunal está ponderando hacia un proceso justo si hay una prueba sobre todo aportada por particular que tiene otras características a los poderes públicos está diciendo que prima el derecho al proceso justo y habrá que ponderar caso por caso concreto qué medida se ha vulnerado y cuál es el interés del proceso. Entonces siempre, siempre en este caso cuando es el particular el que trasrede no poderes públicos que efectivamente quedaría nula. y esto también se ve reflejado en el artículo que marcó del anteproyecto procesal 2012 que no se iba a aprobar ahí ya venía el artículo diciendo la exclusividad de cuando una persona un particular aporta esa prueba que tiene sus características entonces ahora en el mundo digital pues es algo bastante más usual aquel vigilante que encuentra una cámara de fotos en el trabajo y dice bueno pues voy a mirar las fotografías para ver de quién es la cámara y cuando abre la cámara dice pornografía infantil presenta esas pruebas pues efectivamente la otra parte alega que se ha vulnerado mi intimidad de la fotografía sí pero no lo he hecho consciente es un particular el que lo hace y entiende que esa prueba es válida o aquel que va al ordenado al público de empresa y quiere mirar su correo y de repente están logueando las contraseñas de antes y conforme le das tu email para entrar te entra el correo de otro compañero y en el primer correo ves efectivamente pues que hay un robo de información u otra cosa el tribunal entiende que efectivamente esa medida que el particular aporta en esa prueba tiene validez entonces ese es un tema en el cual en el mundo digital que se nos está dando se está dando una casuística bastante grande y otro tema es bueno a lo mejor el que ha hecho la investigación a Amador pues quiere mantener esa privacidad no quiere estar dentro de ese proceso bueno pues vamos a dar diferentes alternativas que se podrían utilizar bueno pues Amador secreto podría buscarse a un abogado relación cliente y buscar ese profesional que tiene ese derecho al secreto profesional para poder dejar al margen aquella persona que está representando para que ponga esos indicios en comunicación de las fuerzas y cuerpos de seguridad pero por ejemplo aquí nos están diciendo que para poder denunciar unos hechos la ley nos dice que una denuncia hay que diferenciarla de una confidencia la denuncia tiene una validez pero tiene que ir una persona que sea la que denuncie esos hechos pero en este caso tenemos la opción de que cuando se presentan esas pruebas nos está diciendo también la norma el 287 al ECRIN que dice que cuando se tiene conocimiento de una noticia crímenis o sea de un hecho criminal pueden a fuerza de cuerpos iniciar esa investigación que esa noticia te dio en su día para poder acreditar en ese momento que esos hechos anónimos o confidenciales han quedado acreditados con la investigación de los agentes y bueno lo que hemos tratado a lo largo de la investigación es de quebrar esa presunción de inocencia teniendo esa carga de prueba que hay que probar la acusación el derecho de la presunción de inocencia me dice yo tengo derecho al silencio y tu acusación tienes el deber de probar esos hechos no puedes exigirme el probatio diabólico no me puedes exigir probar hechos negativos o sea no vale decir que no he hecho una cosa es todo lo contrario tienes que probar tu acusación que lo has hecho ¿vale? toda esa prueba para que tenga validez se tiene que incorporar a un juicio oral y que se somete a principios de inmediación contradicción publicidad y los principios básicos de un proceso justo y está claro que la valoración de las pruebas que se producen en la sala esa valoración únicamente la puede hacer el juez que está percibiendo esos hechos por los sentidos entonces ese es un tema interesante y para finalizar prácticamente ya aquí nos dice una sentencia que si los indicios son ciertos pues ha de serlo el hecho de culpabilidad vamos a probar que esos indicios como hemos visto son ciertos y con una cadena y una secuencia lógica ¿vale? hay que razonar indicio por indicio eslabón por eslabón de la cadena sin que haya ninguna quiebra para que esa prueba indiciaria llegue a su fin y exige al tribunal que una prueba basada en indicios y encima en este caso con ese plus aportada por un particular exige una motivación extra porque no tenemos un hecho directo entonces existe que tiene que haber una prueba de cargo o sea que esa construcción al final llegue a una prueba y esté consolidada que esa prueba sea legal y si se ha vulnerado un derecho que se pondere al derecho justo que se incorpore a un proceso judicial y acabe en un juicio que la regla sea lógica como hemos dicho que haya suficiencia de prueba no vale una prueba indiciaria basada en un hecho o en dos hechos tiene que ser un indicio que no se identifique a una persona un tema muy muy interesante es que la inferencia no queda abierta si de la investigación que hemos hecho hubiera cinco o seis personas que cumplen esos criterios efectivamente no podrías acreditar cuáles de las personas es o deberías motivar qué personas es por esos hechos entonces lo que se trata es de que una prueba de indicios las conclusiones sean cerradas apuntando a una sola persona y sobre todo que sea suficiente para poder enervar esa presunción de inocencia que tenemos todas las personas en órdenes penales y bueno por nuestra parte para mí ha sido un honor apoyar esta investigación de gran amigo amador y personal y cualquier pregunta que tengáis por mi parte pues estamos aquí a vuestra disposición a la señora venga alguna sí por ahí hola buenas tardes gracias por la charla la verdad que está muy 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 bien y os quería hacer una pregunta en todo el proceso llega un momento en que está claro que en el usuario y contraseña ahí te la estás jugando pero sí que veo otro camino o por lo menos a mí se me ocurre llego hasta donde ha llegado él sin introducir usuario y contraseña lo denuncio y que el juez pida a Google quién hay detrás de ese correo porque el correo lo tiene eso ocurre, otra cosa es que se tarda pero ocurrir ocurre entonces me parece un camino incluso más fácil porque si realmente Google te está diciendo quién es la persona que está de ese usuario, el nombre lo tienes el móvil lo tienes, tienes todas las pruebas para culpar el individuo Aquí bajo mi punto de vista personal es, está claro hasta dónde llegamos y efectivamente estoy contigo, se llega ese momento de que si se pasa esa barrera lo que has hecho no vale para nada y muy bien, podrás darle dos puñetazos a él si vas a Cádiz a la playa a dárselos, de acuerdo, pero no vale para otra cosa y ese es el momento donde hay que presentarla aquí para mí el kit de la cuestión es que tú cuando presentas esa prueba corresponde a los agentes comprobar esos hechos o sea, no vale que con esos hechos que Amador ha investigado el juez pida esa motivación para quebrar el derecho a la intimidad con esos datos que presentan él se necesitará que se acredite esa investigación que es repetir el proceso que ha hecho él o sea, yo pongo una noticia crímenis que está aprobada y repito estos hechos llego a las mismas conclusiones y esa hay a raíz en la que la motivación del juez pedirá a Google esa información o incluso podrá pedir la posibilidad de que se prueben si esas claves son válidas el juez tiene derecho a enervar ese derecho constitucional Otra pregunta que te quería hacer es si la inclusión de un perito judicial en la obtención de todas estas pruebas motivaría suficiente al juez para que hiciese esa solicitud lógicamente el juez si tú eres un perito de parte lógicamente el juez podría pedir a un perito judicial que corroborara los hechos sin llegar a las autoridades a los cuerpos de seguridad del estado y de ese peritaje segundo judicial saliera la petición a Google ¿esto es viable? El perito judicial va a venir a acreditar los hechos que se han acreditado pero efectivamente lo que nos está diciendo es que son los poderes públicos los encargados de acreditar esos hechos y corresponderá a la labor del perito por ejemplo en caso de que pudiera haber una contrapericial de la investigación que se haga o que el juez determine que necesita peritos específicos en una materia específica pero correspondería a poderes públicos el realizar esa comprobación no a un perito de parte el juez se puede requerir a un perito cuando efectivamente necesita ese experto en esa materia O sea que finalmente deberían ser los cuerpos de seguridad del estado los que siguiesen la investigación Yo personalmente entiendo que son ellos los que con los hechos que se ponen en su conocimiento tienen noticia de un hecho criminal y con esa noticia que tienen inician esa investigación y sobre todo tienen la posibilidad de ver si el resto de los 48 perfiles diferentes son otras 48 potenciales víctimas porque podría ser Ok, muchas gracias Hola, buenas tardes quería preguntar si es viable mandarle algún tipo de link que te pueda otorgar su dirección IP y aportarla en el proceso judicial o eso no entraría dentro de la legalidad Sí, bueno al final vamos una dirección IP no identifica a una persona o para empezar identifica a una máquina así que es verdad te puede dar información de quién es el proveedor de servicios siempre y cuando bueno, pues no realmente bueno, pues era una persona tan poco cuidadosa de haberlo hecho desde su domicilio por ejemplo ¿no? Vale, pero una dirección IP no identifica a una persona y bueno aquí no lo hemos contado pero no sé igual también hubiera sido interesante pues investigar en qué es decir buscar foros de juegos porque muchas veces en foros de juegos o foros de Fortnite y pues pueden aparecer direcciones IP incluso pueden aparecer de varias una sorpresa números de teléfono personales de la gente que postea precisamente para ponerse en contacto de manera rápida con otro tipo de usuarios pero sí que es verdad que una dirección IP por lo menos tienes el proveedor de servicios siempre y cuando sea el tuyo hay un suscriptor que está detrás de esa línea y después lo que hay que tirar es del hilo ¿no? quién es el suscriptor que está en esa línea y a partir de ahí pues bueno Bueno el tema por ejemplo se están viendo que a nivel particular pues eso pues a nivel de grabaciones hay grabaciones que hay gente que reconoce que se han hecho unos hechos ilícitos las sostiene el particular y las aportan y al final no se tienen en cuenta porque ese hecho que está haciendo el particular lo que consigue ahí es precisamente que se esté autoinculpando entonces cuando tú te estás autoinculpando y luego tienes el derecho a no declarar hay un choque de derechos entonces todas esas investigaciones deberían acreditarse con hechos ajenos y externos esa IP que tú puedes solicitar va a ser otro indicio y en principio un EP es un dato personal entre comillas porque tampoco identifica ninguna persona será con el mandamiento judicial posterior el que esa IP con una fecha y hora se podrá determinar esa persona pero efectivamente ahí has podido construir otro indicio que se podría aportar al proceso como otra prueba indicia y es más Jamil tiene la posibilidad de que tú cuando entras puedes consultar los 10 o los 20 últimos acceso y te da la dirección IP desde la que se está realizando y bueno a través de la dirección IP también puedes geoposicionar muchas veces y entonces vas cerrando más del cerco pero entonces sería algo legal por ejemplo el mandarle ese link entiendo que es otro indicio de la investigación al cual puedes aportar al proceso efectivamente es un hecho ajeno o externo en el cual te va a dar una dirección que a ti tampoco a lo mejor te va a dar una información porque una IP fuera de contexto pues probablemente no te dé información pero podría ser interesante otro indicio cuando se dijera esa IP a lo mejor corresponde esa IP luego en teléfono Huawei como hemos visto y acaba el número 11 pues ya tenemos otro indicio que todavía cierra más la cadena Claro y aparte fuerzas y corpor de seguridad del Estado vamos corregirme si no equivoco con una dirección IP ya sí que pueden pedir datos al proveedor de servicios y al proveedor de servicios pues seguramente pues en función de la gravedad de los hechos igual me estoy columpiando aquí con el lenguaje técnico pues va a decir toma ¿no? y detrás de esta dirección IP está por la mente por la mente que voy a entrar en dirección y vale pues muchas gracias nada muchas gracias en relación a esta última pregunta en caso de que un particular llegue a mandar un tracker una baliza electrónica por correo para sacar la IP a este individuo la baliza electrónica es otra batalla bueno al mandarle una forma de traqueo si utiliza algún tipo de ingeniería social para que pueda ya estaría también él engañando al que le convertiría en víctima de otra cosa aparte una baliza es totalmente vulneradora de derechos te da posicionamiento te da no sé si estar aquí ruso pero hace poco escribí un artículo referente a esto incluso porque podría haber profesionales que pudieran hacerte ese servicio o sea detectives especialistas en ese campo efectivamente yo entiendo que de base es ilícita o sea estás efectivamente vulnerando derechos de movimiento de privacidad de otros hechos en los cuales encima tú estás provocando ese hecho por eso por un particular eso aunque sea es decir un traqueo para sacarle la dirección IP que se conecte un pixel 0 en mi página estás engañándole porque no estás entonces ya le estás volviendo a víctima a ese nosotros hemos intentado justificar algo dentro de nuestra humilde opinión que podría ser justificable si se aportara un proceso hay otros hechos más invasivos que podría llegarse a identificar a una persona efectivamente no nos vale de nada si nos hemos columpiado en un tema de esos y al final hemos roto la cadena o nos hemos pasado en esos tipos de inicios hemos intentado respetar la legalidad hasta ese punto y una vez que se presenta que el juez o los poderes públicos valoren si solicitan el mandamiento a Google y nos dan la información o si dicen bueno pues ya tenemos uso de contraseña métalo en ustedes aquí tienen el mandamiento y vamos a ver si coincide y a ver qué información tenemos para identificar a esa persona entonces como resumen un poco para un particular que se encuentre en un caso de estos si llegar hasta el punto en el cual ya no vas a aprobar esa contraseña que has conseguido en el pastelín e intentar buscar la mayor cantidad de selectores con esos dos que ya tienes que es el correo electrónico es el número de teléfono y el nombre seguir haciendo sin y sacar para poder aportar todo lo que hay sin ninguna discusión tienes que acreditar el hecho inicial entonces ese intercambio de mensajes buscar por ejemplo un tercero de confianza que me dé fe de los hechos o de los correos electrónicos para que ese hecho no se cuestione en ningún momento y a partir de ahí es buscar una prueba a través de indicios y que sea una prueba secuencial pero efectivamente si llega el momento que tendrías que violentar un derecho fundamental es el momento de parar y ponerlo en conocimiento ese es mi punto de vista Bueno, lo mío más que una pregunta ya es curiosidad que nos contéis en qué quedó que ya estamos en las cuas Yo creo que le devolvió la cuenta al chaval Yo le he dicho a mí no me lo cuentes no lo quiero saber Le ha devolvió la cuenta y me parece que el perfil en Instagram está cerrado también o sea que que bueno lo que haya pasado a partir de ahora pues no tengo ni idea lo que sí que sé es que me parece que Forza y Cuerpos de Seguridad del Estado sí que tienen conocimiento de esto y hasta ahí puedo bueno no tengo ni idea de cómo ha quedado el tema pero os prometo que le devolvió le devolvió la cuenta tal cual al chaval y me parece que no hubo ningún robo de datos de carácter bancario ni nada de eso pero a partir de allá ¿más preguntas? Bueno pues muchísimas gracias Muchas gracias Aplausos Aplausos ¡Gracias!